El día de ayer en Estados Unidos fue histórico que las grandes cadenas de televisión hayan cortado el mensaje de Donald Trump en donde estaba señalando que había habido una especie de fraude electoral, habían habido votos ilegales. Y bueno, esto generó un escandalazo, ¿no? Este corte, que bueno, muchos ven como censura, y yo también lo veo así. Lo interesante es que después de este corte empezaron los chayoteros aquí en México a decir lo siguiente, que también aquí la televisión nacional, la televisión mexicana, las cadenas mexicanas, deberían hacer lo mismo con López Obrador. Deberían cortar la mañanera cuando diga mentiras el presidente, ahí en el púlpito. Lo dijo Loret, León Krause, Jorge Ramos, lo dijeron obviamente la BOA y todos sus personeros. Lo curioso es que aquí en México no hay ninguna cadena de televisión que pase en la mañanera. Aquí en México la mañanera López Obrador se transmite a través de las redes sociales del YouTube y se multiplica gracias a los youtubers. Y han sido las televisoras que al inicio no querían transmitir la mañanera. No les quedó de otra que hacerlo, porque así tienen un poquito de rating cuando menos en la mañana. Porque cuando se niegan a hacerlo, lo cierto es que se desploman. El caso de Carlos Loret, el caso de Carmen Aristegui y el caso de TV Azteca, todos se han desplomado porque la mañanera se chupa todo el rating. Entonces es increíble, insólito y me da mucha risa como aquí los chayoteros empiezan a decir, no, es que en México debe hacer lo mismo. Y como intentando censurar a López Obrador, pero lo cierto es que no tiene caso, es que son unos ridículos. Y vamos a arrancar precisamente con lo que sucedió el día de ayer. Y es que ayer Donald Trump estaba dando su mensaje y de esta manera, por ejemplo, NBC lo cortó. Good evening, I'd like to provide the American people with an update on efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late, we're looking at them very strongly, but a lot of votes came in late. But I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. OK, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. And Ari Melber, don't go far, given that you are our chief legal correspondent. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of. That's right. Brian, we just heard the president come out pretty remarkable. As you said, he said, quote, according to the legal votes, he believes he wins. That's false. The legal votes, if you want to use that term, or the votes that have been lawfully apportioned, meaning what we've been following in each of these states, do not show that. They actually show what we found, which is some states going in both directions. No one to two seven. Y así cortaron y fue NBC, CBS, ABC, Fox News, todas las grandes cadenas al mismo tiempo. La verdad es que de la más épica fue Univision, ¿no? Cuando también Jorjito Ramos de esta manera cortó. Colocaron papeles en todas las ventanas para que no pudieran ver. Vamos a dejar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y la razón es muy sencilla. Esto es muy importante. Parte de las cosas que ha dicho el presidente Donald Trump son mentira. No, y así todas, ¿no? No es cierto. La verdad es que la conferencia de Jorge Ramos es muy buena, porque, por ejemplo, después empezó León Krause. Señala lo siguiente. Gran orgullo de la decisión que ha tomado mi casa Univision Noticias. Así le explica Jorge Ramos. Gracias a Jorge, Lila, Hila, Caldón, Coronel y todo el equipo por este momento de valentía periodística y moral. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo cierto es que esto empezó a desatar aquí en México este mensaje. ¡Ah! En México deberían hacer lo mismo. Deberían las grandes cadenas televisivas también cortar a López Obrador. Y entonces empezó un debate, empezaron a señalar. El Universal. Censura a discurso de Trump abre debate en México sobre las mañaneras de López Obrador. ¡Ah! ¿No? Deben, deben de hacer lo mismo. Televisite Azteca. Tienen que aprender de los gringos. No se dan cuenta de qué es lo que hicieron. Pues en México también. Rubén Aguilar. ¿No? El exsecretario de Comunicación Social de Fox. ¿Cuándo las televisoras de México cortarán la transmisión del presidente? ¿Cuándo éste dice mentiras? Hoy lo hicieron en Estados Unidos. Sí, deben de hacerlo también aquí en México. ¡Loretito! Si la televisión cortara al presidente de México cada que dijera una mentira, la mañanera duraría menos que la sección del clima. ¡Oh, López Obrador! ¡Serio! ¡Wow! Otro. Una columna, un cartonista. Antonio García Nieto. Esto debe ser con las mañaneras de López Obrador. Y bueno, y pone obviamente que dejaron de transmitir. ¿No? No, Noticias, Univisión, ABC, SBS, NBC, también Fox News. Dejaron de transmitir la conferencia de prensa. Una edición valente y correcta. Eso, por cierto, es lo que dice Donald Trump. ¡Oh, los asno! Se ruega a los medios de este país que le apliquen la misma dosis a López Obrador. En sus infames mañaneras. Son un derroche de mentiras. No, no, pues. Kenia López, de la BOA, senadora. Varias cadenas interrumpieron el mensaje de Trump por decir mentiras. Si eso mismo pasara en México, Obrador no habría podido acabar nunca una mañanera. Son tan parecidos. Trump y López Obrador. ¡Uh, sí! ¡Cómo no! Pero aquí vale la pena señalar que ¿en qué cadena televisiva transmiten la mañanera en México? Háganme el favor. Respóndeme. ¿Qué? ¿Televisa transmite la mañanera el presidente López Obrador? ¿Oforo TV? ¿Milenio TV? ¿TV Azteca? ¿Lo transmite la octava? ¿Qué televisora, cadena televisiva en México transmite la mañanera? Respuesta ninguna. Ninguna prensa, ninguna radio, ninguna cadena, ninguno de ellos transmite la mañanera. O sea, todo esto que están pidiendo ya es una realidad. Punto. ¿No? O sea, no hay este caso como en Estados Unidos. No existe. No, 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 no se da. Por la sencilla razón que la mañanera la vemos, la grama de los mexicanos, por las redes sociales. O la vemos en su canal de YouTube. O la vemos por el Facebook. O la vemos en la retransmisión que hacemos, o hacen, o hacemos, yo también incluyo, varios YouTubers y otros personajes en, de las benditas redes sociales, de lo más importante, o análisis, o extractos, o pequeños razonos, o lo que sea. La mañanera no se transmite. O sea, no es el mismo caso que en Estados Unidos, porque no necesita realmente las televisoras que censura la televisión. Es que está censurada. Y aún así impacta. ¿Y saben por qué impacta? Y esto quiero que tengan que tenerlo claro. Porque a pesar de que lo que digan los detractores de redes sociales en México, las redes sociales ya son un medio masivo superior. Y sí, repito, superior a la televisión. Bueno, vean, Facebook, busqué estadísticas de Facebook, ¿no? En el mundo. El alcance de Facebook. El primer lugar es la India con 260 millones de cuentas o de alcance, o de cuentas activas. Estados Unidos, segundo lugar. Tercero, Indonesia. Cuarto, Brasil. Y quinto, es México. El alcance de Facebook en México es de 84 millones de cuentas. O sea, ¿cuándo me dicen que las redes sociales e internet no llegan a todos lados? Bueno, tal vez no hay internet en todos lados. Pero la verdad es que no por eso significa que no tengan la gente sus cuentas de Facebook. Porque, bueno, al final, tal vez si vive allá en la sierra, Taromara, igual no sabe. Pero hay mucha gente que vive lejos, pero trabaja en otros lados y ahí entra internet. Y siendo también el Facebook, que tiene datos ilimitados, no hay problema. 84 millones. Quinto lugar a nivel mundial de alcance de Facebook. O sea, entonces, no me vengan a decir que las redes no son masivas. ¡Claro que sí! Son súper mega masivas en México. YouTube, por cierto, ¿cómo se informa la gente, por cierto, en México? A nivel mundial. Facebook en primer lugar, 2.500 millones de cuentas activas. Y YouTube, según lugar, 2.000 millones de cuentas activas. En estas dos, es donde se informa la gente. Bueno, WhatsApp, 3.600 millones de cuentas activas. Aquí se informa la gente. Y aquí es donde actuamos los youtubers y donde se transmite la mañanera precisamente. ¿No? Twitter, fíjense, porque Twitter siempre es así. Ay, es que en el Twitter, los Morolabots tienen apenas 340 millones. Está más cerca Pinterest de rebasarlo. ¿No? Pinterest, imagínense. ¿Qué? Llegar al nivel de Facebook y YouTube. Porque muchos, muchos, muchos políticos y la BOA le dan mucha, mucha, este, mucha fuerza al Twitter. Pero realmente no tiene ningún tipo de fuerza masiva. Si lo comparamos con las otras. Así que, televisoras. No hay problema. No transmiten la mañanera. No transmiten extractos. Ignóralas por completo. La verdad es que aquí en México no son necesarias. ¿No? Y bueno, yo sé que las transmiten porque así consiguen un poquito de audiencia. Si no las transmiten, se les desploma a todas. Déjenlas de transmitir Televisita de Abasteca. Los retamos. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.